Hola, mi nombre es Doris Valves Sánchez, trabajo acá en el Instituto Nacional del Niño de San Borja. Les saludo por el Día de la Mujer. El hecho para mí el más importante ha sido ser madre, ¿no? Y ahorita soy madre soltera. Tengo dos niños, Mariela y Alessandro, que son el motor de mi vida, que por ellos hago todo, ¿no? Que es todo, ¿no? Trabajar, llegar a atenderlos, sacrificarme a veces por horas muy tarde, ¿no? Y continuar, seguir trabajando. Vengo del Distrito de San Martín de Porres. Soy humilde, ¿no? Humilde en el son de que, en muchos aspectos. Creo que mi manera de ser, y eso es muy bueno en un trabajo para tu persona, para ser madre, ¿no? Y las mujeres creo que rescatamos mucho de eso. Y, ¿no? Y fuerza, ¿no? Porque las mujeres es lo que somos, fuerza, con muchos valores y para adelante. Y saludos para todas las mujeres que se sacrifican, que trabajan, que dan de todo, ¿no? De todo por sus hijos, por el bienestar de su familia, por desempeñarse como padre o como madre, ¿no? A la vez, porque hacen un trabajo doble, ¿no? Como padre y madre. Y saludos para todos ellos y fuerzas para todas ellas. Gracias. 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 Gracias.